Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos a este vigésimo sexto vlog, en donde conoceremos toda aquella etapa de Frédéric Franz a la cabeza de la organización Watchtower. El 22 de junio de 1977, muere Nathan Homer Knorr, presidente de la sociedad hasta aquel entonces, y dos semanas después, Franz asume la presidencia de esta. Esta década de los 70 fue clave en la historia de la Watchtower, y destacarían principalmente tres sellos. A comienzos de esta, se establece de manera oficial el cuerpo gobernante. También a mediados de esta, sucede el chasco de 1975. Además, ahora en 1977, se volvía a producir un nuevo cambio de presidente. Las cosas ahora, relativas a la toma de decisiones, eran bastante distintas a hace muy poco tiempo atrás. Con el establecimiento de este cuerpo gobernante, se conformaron seis comités. El de servicio, el de redacción, el de publicación, el de enseñanza, el comité personal y el comité del presidente. Esto sería un enorme cambio a nivel administrativo, ya que antes de ello, la última palabra la tenía un solo hombre, el presidente. Sin embargo, ahora las decisiones serían grupales y por mayoría de votos. Frédéric Franz, el ahora presidente de la Watchtower, ya no tenía el control total ni todo el mando, como sus antecesores. A solo semanas de subir a la presidencia, así presentaba un atalaya a Franz. Su reputación sobresaliente como eminente docto bíblico y su obra incansable a favor de los intereses del reino, le han ganado la confianza y el apoyo leal de los testigos de Jehová por todas partes. Los hechos acontecidos hacía dos años, en 1975, no pasarían para nada desapercibidos dentro de la Watchtower. Se temía un decaimiento y una disminución en los números. Es por ello que en diciembre de 1977 comenzarían en Brooklyn diversas capacitaciones para los mismos testigos de Jehová, con la intención de fortalecerlos en distintos campos. Es así como se iniciaría un curso intensivo de cinco semanas, con la intención de preparar de mejor manera a los miembros de los distintos comités de las sucursales del mundo, además de otros cursos para fortalecer cabalmente a ancianos de congregación, siervos ministeriales y ministros precursores. Uno de los primeros libros publicados bajo la presidencia de Franz fue Mi libro de historias bíblicas en 1978, probablemente uno de los libros más conocidos de los testigos de Jehová aún a día de hoy. En este mismo año también saldría a la luz el libro Cómo lograr felicidad en su vida familiar. Sin embargo, en aquel mismo año, las cifras de la Watchtower comenzarían a disminuir notablemente, y esto era debido en gran parte a los acontecimientos de 1975. De hecho, la propia Watchtower reconoce este hecho. En 1978, la proscripción sobre ciertas porciones de sangre es levantada, pero solo para aquellas personas hemofílicas. Esto también venía a contradecir la postura radical anterior a la muerte de Nathan Knorr respecto a la sangre. La atalaya de diciembre de 1979 expondría una serie de artículos relacionados con la importancia de la predicación, esto debido al decrecimiento que la organización seguía manteniendo. Llegaba la década de los 80, y la Watchtower de a poco le iría quitando créditos a los coletazos de 1975. Los planes de aquí en adelante eran levantar los números que habían degrecido. Sin embargo, el clima en la interna no era del todo sereno, ya que Raymond Franz, el sobrino de Frederick, desde el año anterior había comenzado a cuestionar la forma de liderazgo y las reinterpretaciones forzosas. Por supuesto, esto no sería para nada bien visto por el resto del grupo, y en 1981, Raymond Franz es expulsado de la Watchtower, luego de ser acusado de apostasía, aunque el año anterior, él personalmente ya había renunciado a esta. Por supuesto, la historia de este hombre, de Raymond Franz, la abordaré en detalle en otro video, pues ello da para largo. En este año, 1980, se establece que los trasplantes de órganos son asuntos de conciencia, y es el propio individuo quien debería decidir acerca de esto, muy distinto por cierto al tema de la sangre. Por otro lado, no olvidemos que 1975 aún pesaba, a pesar de los intentos por justificar aquel episodio. Con esto en mente, ahora la atalaya del 1 de abril de este año afirmaba, y si el sistema inicuo de este mundo sobreviviera hasta principios del próximo siglo, lo cual es poco probable, en vista de las tendencias mundiales y el cumplimiento de la profecía bíblica, aún habría sobrevivientes de la generación de la primera guerra mundial. La Watchtower, de manera sutil, escribe que era poco probable que el actual mundo inicuo sobreviviera al próximo siglo, es decir, posterior al año 2000. ¿Estaban acaso ahora comenzando a proponer la posibilidad de que el fin llegaría antes de que finalizara aquel siglo XX? Esto lo iremos viendo más adelante en el video. Sin embargo, la idea no parecía descabellada, teniendo en cuenta que en aquel mismo año se presenta el libro Venga tu Reino, el cual volvía a hacer énfasis en la cercanía del Armagedón, además de volver a confirmar que en 1914 se había establecido el reino en los cielos, y debido a esto el reino terrenal tendría que estar muy, muy cerca. Es por ello que a partir de estos años, los números de la organización volverían a elevarse. De la mano con esto, y para fortalecer los estudios bíblicos de los testigos de Jehová para con los interesados, en el 82 sale a la luz el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Además del folleto, disfrute para siempre de la vida en la tierra, destinado a los estudios bíblicos con niños, personas analfabetas, entre otros. La atalaya del 15 de febrero del 83 señalaba que Jehová estaba utilizando a una sola organización para llevar a cabo su voluntad, y para recibir la vida eterna en el paraíso terrenal, el individuo debería identificar a aquella organización terrenal, y servir a Dios como parte de ella. Por supuesto, esta organización era la propia Watchtower. En el 84 se volvía a hacer eco acerca de la posibilidad de la llegada del fin antes de que el siglo XX terminase. La atalaya del 1 de octubre de este año decía, nos ha dicho que la generación de 1914, el año en que empezó a cumplirse la señal del fin, de ningún modo pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Algunos de esa generación podrían sobrevivir hasta el fin del siglo, pero hay muchas indicaciones de que el fin está mucho más cerca que eso. Una vez más, se insinuaba que aquel mundo actual no pasaría al siglo XXI, pero paradójicamente en este mismo año, la Watchtower de manera insólita se refería a aquellas fechas propuestas y predicciones falsas pasadas. En la atalaya del 1 de diciembre se decía, aunque tuvimos falsas expectaciones en tiempos pasados, ¿quién puede censurarnos por ser demasiado ansiosos? Es muy fácil para las iglesias establecidas de la cristiandad y para otras personas criticar a los testigos de Jehová debido a que sus publicaciones tienen a veces planteadas ciertas cosas que pudieron tomar lugar en ciertas fechas, pero semejante línea de acción no está en armonía con el mandato de Cristo de mantenerse alerta. ¿No es preferible cometer algunas equivocaciones a causa de un exceso de ansiedad por ver los propósitos de Dios cumplidos? Por un lado, se intentaban justificar las fechas propuestas que finalmente no fueron cumplidas, pero por otro ahora se insinuaba que este mundo no llegaría al siglo XXI. Además, en este mismo año se presentaría en inglés una edición actualizada de su propia Biblia, la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras. En el 85 se publica el libro La Vida, como se presentó aquí, por evolución o por creación, el cual buscaba establecer la teoría creacionista por sobre la evolucionista y el supuesto propósito de Jehová para el planeta. Además, durante esta década se llevaría a cabo el proceso de reclutar voluntarios testigos de Jehová de a pie para la construcción de nuevos salones del reino. Con este método, algunas casas de adoración eran levantadas en solo dos o tres días. En cuanto a la vida personal de Frédéric Franz, éste jamás se casaría ni tendría hijos. Y respecto a su personalidad, el escritor Edmond Grass en su libro Los Cuatro Presidentes de la Watchtower, describe a Franz como un enigma, ya que a veces era muy carismático, amable y fácil de llegar. Sin embargo, otras veces era bastante errático, y esto lo demostraba a través de su habla y su conducta. En el 87, Franz inauguraría la llamada Escuela de Entrenamiento Ministerial, una escuela establecida para preparar a hombres solteros, dispuestos a llevar las doctrinas de la Watchtower a cualquier territorio donde fuera requerido. Además, la atalaya del 1 de agosto de este año presentaba un artículo haciendo referencia al cuerpo gobernante que Cristo había establecido en el primer siglo. Sí, a pesar de que en ninguna parte de la Biblia aparece la frase, cuerpo gobernante, la Watchtower interpreta que Cristo nombró para puestos de superintendencia a un cuerpo gobernante de hombres capacitados. Esto, por cierto, contradecía las propias palabras de la ahora presidente Frédéric Franz, quien años antes de asumir la presidencia, había dado un discurso con motivo de la graduación de la clase número 59 de la Escuela Bíblica de Galahad, en la que es categórico al decir que Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, y él tiene derecho a obrar directamente y sin intermediario alguno. Parte de aquel discurso dice así. La iglesia de la Iglesia es la Iglesia de 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 la Iglesia, que es el derecho a actuar así, sin embargo, a las organizaciones incluidas, no importa quiénes son. Franz incluso usaba el concepto de organización para referirse al hecho de que Jesucristo tenía derecho a obrar libremente sin tener en cuenta precisamente a alguna organización sin embargo ahora ellos se autodenominaban la organización Watchtower y liderando a esta estaba el cuerpo gobernante conducto usado por Dios para revelar sus designios a toda la humanidad sin duda la organización y el cuerpo gobernante de los que ahora formaba parte Franz contradecía notablemente a su discurso de unos cuantos años atrás respecto al actuar de Cristo sin intermediarios de por medio en el 88 se publicaría otro de los libros más conocidos de la Watchtower Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación el cual reinterpretó versículo por versículo todo el libro bíblico del Apocalipsis este libro es tremendamente gráfico a la hora de exponer e interpretar pasajes bíblicos en este mismo año saldrían a la luz en el idioma inglés los libros Perspicacia para comprender las escrituras una guía enciclopedia destinada a complementar las dudas bíblicas de los testigos de Jehová Raymond Franz ahora expulsado por apostasía había colaborado de lleno en la edición de esta enciclopedia años atrás apenas llegaba el año 89 se vuelve a tocar el tema de la llegada del fin para antes del siglo 21 la atalaya del primero de enero de este año señalaba el apóstol Pablo iba a la vanguardia de la actividad misional cristiana también estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestro siglo XX y sí, una vez más la Watchtower sacaba a colación el fin y el término de la predicación para antes de que se completase el siglo XX sin embargo a mediados de los 90 y para su encuadernación final esta revista es modificada es así como en la edición posterior la frase una obra que se completaría en nuestro siglo XX es cambiada por una obra que se completaría en nuestros tiempos curiosamente la modificación es generada posterior a la muerte de Franz uno de los principales hombres a la hora de establecer fechas en este mismo año también se publica el libro la Biblia, la palabra de Dios o palabra del hombre llegaba la década de los 90 y la Watchtower se proponía llegar con sus doctrinas al público musulmán, budista e hindú y es así como publicaría el libro el hombre en busca de Dios en el 91 salía a la luz el libro el hombre más grande de todos los tiempos donde se retrataba por supuesto la vida de Jesucristo para este año los testigos de Jehová eran 4.470.000 personas en todo el mundo y la proscripción hacia esto se había levantado en países de Europa Oriental y África llegaba 1992 y desde la presidencia de Franz en 1977 se habían construido 60 sucursales nuevas de la Watchtower llegando ahora a un total de 99 todo esto sería llevado a cabo con mano de obra voluntaria dispuesta por los mismos testigos de Jehová de a pie de los distintos países además en este año la atalaya era impresa simultáneamente en más de 60 idiomas en 1992 el complejo de la Watchtower en Brooklyn era de unas 8 manzanas abarcando más de 230.000 metros cuadrados sin embargo el 22 de diciembre de este año Frederick Franz ahora de 99 años fallecía en Brooklyn de hecho el propio New York Times en su sección de obituarios dedicaría unas palabras a este así como una pequeña biografía ocho días después de la muerte de Franz uno de sus más cercanos colaboradores Milton Henschel asume como nuevo presidente Frederick Franz es considerado hasta el día de hoy dentro de la Watchtower como uno de los hombres más doctos y de enorme legado esto debido a sus estudios de diversos idiomas interpretaciones cronológicas colaborador directo de Rutherford y Nor así como en la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras además de ser testigo directo de los no cumplimientos de los hechos de 1914 con Russell 1925 con Rutherford y 1975 con Nor episodio por cierto que él mismo había vaticinado con Milton Henschel a la cabeza ahora comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la organización Watchtower un fuerte abrazo gracias por ver el video y cuestionalo todo adiós